y mostrarle la isla de Guanaja en el Caribe hondureño, poco conocida pero con una belleza natural extraordinaria que recuerda a la Venecia italiana. La noticia positiva es... Desde el aire se puede divisar su encanto. Al aterrizar en la terminal de Guanaja, las personas solo pueden transportarse en lanchas o pequeñas embarcaciones a través de un canal artificial que permite a los visitantes acortar las distancias para llegar a sus destinos. Ahorita estamos aquí cruzando el canal que es una vía de acceso rápida para llegar a las otras comunidades de Guanaja, la comunidad de Mangrobay y la comunidad de Norisbay. Es decir, uno cae aquí al... Cae al aeropuerto. Cae al aeropuerto y si quiere ir a las playas más conocidas o más famosas de la isla de Guanaja, tiene que cruzar este canal y también sirve de acceso, como le digo, para llegar a las comunidades de Mangrobay y Norisbay. La isla tiene una longitud de 17 kilómetros de largo y 4 de ancho, pero su poblado principal se ubica en un islote conocido como El Cayo. Allí está concentrada la mayor parte de la población y es el lugar donde está el comercio de la isla. El asentamiento no tiene calles vehiculares, solo peatonales y cuenta con escuelas, centros de salud, iglesia, zonas vivas y hoteles, entre otros servicios. Bellezas naturales que tenemos y sano aquí. ¿Y sano, tío? Es muy sano. Este lugar es en cuanto a la delincuencia, estamos casi en cero. Sano en cuanto a salud también. En la isla habitan más de 7 mil personas, los idiomas que prevalen son el inglés y el español. El lugar es encantador y cada una de sus comunidades tiene sus encantos, con playas públicas y privadas. La forma de llegar a los destinos es a través de la vía marítima, por eso también se le denomina la pequeña Venecia de Honduras o la isla de los pinos. De las tres islas que tiene una de las mesones, mejores aguas de las tres islas. Tenemos una avena que viene de Trujillo. Hay mucho que ofrecer y los invitamos a todos de tierra firme que vengan y disfruten de esta bella isla. Guanaja cuenta con acogedores hoteles para recibir a los visitantes. Sus habitantes viven de la pesca y el turismo. Mario Landa, Telenoticias. La noticia positiva.